Os presento, señor X, señor Camello. No puedo dar nombres, no siento. Ey. Ey. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sobre la otra noche, mejor que no. ¿Pero te vas a rayar? No, pero eso me vale. Oye, tú sabes que puedes contar lo que quieras, ¿no? Claro, claro que sé. No sé por qué te conoces así, no lo entiendo. ¿Por qué no puedo? Porque no sabe ya demasiada gente. Lo sabe hasta mi hermana, tío. Y tú no conoces a mi familia. Me apetece verte. Me apetece estar contigo. ¿Cómo se ve? Te amo a un par. Pero no podemos estar juntos porque su padre es un puto cabrero. Te gusta mucho, ¿no? Pero no voy a poder estar con él en mi puta vida. Ander. Ander. Te quiero. Te quiero, joder. Pero no, no. He tenido que matarme para que lo dijiste. Diez minutos de libertad. Eso es lo que puedo ofrecerte este día. Tenemos diez minutos, ¿no? Estás tan pesado con que sobra esta noche. Porque quiero besarte delante de toda la discoteca con los hijos de más. Y no quiero mirar por encima del hombro cada vez que me acerco a ti. No has sido, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Un amigo de... De nadie. No es un amigo de nadie. Van juntos a casa. ¿Qué futuro tiene de nuestro? Ningún futuro. O más. Te lo digo en serio, Ander. Esta es mi vida y es una puta mierda. Y yo lo sé. Y yo no te voy a gastarte a ti a ella. En serio. Vete. Bueno. Es la primera paga de la luz. Bueno. Ahora quieres hablar. Pues mire, sé que a mí también me dicen que he cambiado. Pero no. Siempre he sido así. Cingía para no decepcionar hasta que me cansé. Y a quien no le guste... A quien no le guste se quedará fuera de mi vida. Ander también se ha cansado de fingir. Y como no aprende a querer de tal y como es, lo perderá. Y sinceramente, no tengo ni idea de lo que significa perder a un hijo. Pero le aseguro que perder a un padre es una puta mierda. Creo que tú no me escondías en esto. Preguntar historias. Y no me amó ni mucho. Pero luego en un casa es cuando la gente puede sacar ejer de tu vida. Engañado a la gente a la que más quiero. No me merezco a Guzmán. Ni te merezco a ti. No me merezco quedarme solo. Por favor, vete. Ander, ¿qué haces? Ander, vete. ¡Que te vayas, coño! ¡Ander, vete! ¡Ander, venga! ¡Ya está! Misterio resuelto. Te pusieron en una situación imposible y no supiste reaccionar. ¿La cagaste? Sí. Eres un ser humano. La cagamos todo un rato. Si te crees que solo por esto vas a conseguir liberarte de mí, lo llevas claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!